Bueno, ya estamos con Adriana Grande, nuestra especialista en emociones, vamos a decir hoy, que me trae un tema que a mí me pone sumamente nervioso, porque soy padre de una niña que está en esta edad. Vamos a hablar hoy de pubertad, la puerta de entrada a la adolescencia, mamita querida, tiemblan los padres. Tema que tratas en emociones de la maternidad, secretos del vínculo, madre-hijo. ¿Cómo estás, bien? Bien, muy bien. Buenos días, Tato. ¿Cómo estás? Es una etapa, en principio, para los protagonistas, una etapa dolorosa, ¿no? Es una etapa dura, que trae angustias, desasosiegos, ambivalencias, que es sentir dos sentimientos opuestos en el mismo momento. Ganas de crecer, miedo de crecer. Vos sabés que pubertad, el origen de la palabra, es muy fácil, es del pubis. Ajá. El pubis, donde aparece primer signo de pubertad, o sea, el vello pubiano. Y por eso se llama pubertad, digo, porque muchos por ahí... Claro, no, no lo sabía. Hasta que uno se entera de dónde viene la palabra. Después parece muy lógico, pero cuando... Después, exacto, pubertad viene de pubis. Bueno. ¿Esto ocurre qué? ¿A los 12, 13? Cada vez antes. Cada vez antes. Yo te diría que pubertad es un periodo entre adolescencia y niñez, es como una pre-adolescencia. Yo te diría que a los 10 ya puede haber indicios. Sobre todo, viste, que el grupo no es parejo. Claro. Pero en el grupo hay algunos que disparan. Si siempre está el que ya tiene barba, el que pega, el que tiró. Una voz increíble que te asusta. Las chicas ya con pecho, que vos decís, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si era una nena? Bueno, esto es un periodo... Les pasan cosas a ellos y nos pasan cosas a nosotros con lo que les pasa a ellos. Entonces tenemos que analizar las dos cosas. ¿Qué les pasa a ellos y qué nos pasa a nosotros? ¿Cómo repercute eso en nosotros? Que es importantísimo. Porque podemos estar, digamos, en una etapa de duelo o de despedida. ¿Qué edad tiene tú, chiquita? La mía 14. Ya pasó esto. Ya es adolescente. Sí, ya es adolescente. Pero bueno, pasaste todo esto. Y es una etapa de duelo y de despedida muy grande para los padres. Porque nosotros vemos que el niño se nos va. Y entonces, que el niño se nos vaya es, bueno, pasar de un cuerpo que ha sido compartido, infantil y asexuado. Porque es infantil, es asexuado. Y porque es infantil y asexuado, es compartido, que es el chanchito que vos le das besos por todos lados. Ahora tienen el cuarto cerrado, se bañan en la intimidad absoluta, empiezan otros momentos. Exacto. Otros territorios, sobre todo. El síndrome de la puerta, la puerta cerrada es algo impresionante. A ese cuerpo que ya es privado, sexuado y que comienza el camino de la adultez. Entonces, ellos están sumamente perturbados y sumamente exigidos. ¿Por qué digo la palabra exigidos que es importante? Primero, perturbados por los cambios biológicos, que no los vamos a nombrar porque todos los conocen. Los granitos son incómodos. Los olores, los granitos, el cuerpo que crece están disarmónicos a lo ancho, a lo largo, al volumen, es por todos lados. Se ponen feos. Para mí también, estéticamente se ponen feos. Ellos no lo saben, no se los digamos. No, no, pobrecitos. Se miran al espejo y no se reconocen. Y nosotros también los desconocemos porque el niño y la niña cambian. Entonces, cambios biológicos y cambios psíquicos. O sea, de pronto, el grupo de pares es lo más importante que hay. Claro. Pertenecer al grupo de pares. Mis amigos es el centro del mundo. Es el centro del mundo y empieza la apología del grupo de pares. Entonces, nosotros quedamos excluidos. Las puertas afuera del cuarto, cuando nosotros formábamos parte del todo de ellos, no estábamos excluidos de nada. Entonces, es difícil el síndrome de la puerta, quedarse detrás de la puerta. A veces con un lagrimón, a veces diciendo, yo me acuerdo, ¿entro o no entro? ¿Es mejor o es peor? Y ahí hay que golpear una vez, aunque sea, ¿no? Empezar a golpear. Empezar a golpear porque ese cuerpo privado necesita de privacidad. La privacidad ahí es el ensayo de empezar a estar solo en un espacio propio, que es maravilloso. Claro. Que es maravilloso que nosotros no podemos ese brote, castrarlo, cortarlo, mutilarlo. Tenemos que fomentarlo. Y nos tenemos que quedar del otro lado de la puerta, muchas veces. A veces, golpear siempre. Golpear siempre. Y después tenemos la otra puerta, que es el grupo de pares. También nos quedamos un poco afuera. Queremos averiguar, queremos saber, pero estamos afuera. Si nosotros no entendemos la exigencia que significa para ellos este momento de la vida, no vamos a entender nada. Ahí hay que fomentar a los pares, digamos, fomentar a los amigos. Absoluto. No decirle, ay, no le des bola, no, por el contrario. No, no. Y sobre todo ejercer algo. Ellos se tranquilizan mucho cuando nos ven que nosotros, en la mochila de ellos, los equipamos con lo que necesita para dar el paso siguiente. Si cuando tenía tres años le compraste un triciclo, a los cinco le compraste una bicicleta, fuiste equipándolo con cosas que le hicieran bien de acuerdo a sus capacidades. Ahora también, no podemos decir a todo no. Si a los diez años están, digo cualquier programa, en un shopping, yendo a un cine y uno se queda en un bar esperándolos, es una cosa que hace bien. Uno puede decir, no, mira, sos muy chica para ir a bolichear, pero podés juntar cinco pesos cada uno y comprar hamburguesas y hacerlas en casa. Y ven una película. O podés ir al shopping, dar una vuelta y yo me quedo, no los molesto. Claro. Como ya empiezo a ser invisible, la puerta y lo invisible. Está bien, buscar una instancia de negociación. Claro, pero se tranquilizan cuando uno... Ceder, hay que ceder un poco. Les da un elemento que es acorde con la edad, se llama equipamiento. Lo equipo con ese elemento, que antes era el triciclo, y que ahora es, sí se puede hacer algo. Al no, hay que seguirle siempre, debe ser seguido de un sí. Tengo un no para esto, pero un sí para otra cosa. Adriana, en esta edad entran a jugar ahora con las nuevas tecnologías, los celulares, la cuenta de Facebook, la cuenta de Twitter. De vuelta, hay que darlo, porque si no es excluirlo, pero también hay que controlarlo. Es una línea muy delicada, ¿no? Es una línea fina donde a mí lo que me asusta es la palabra exceso. Creo que me asusta en todo, en cualquier cosa que sea excesiva. Es una maravilla la tecnología. No en exceso. Y realmente ahora está en exceso. Yo lo que les pido a los padres ahí es fuerza de convicción. O sea, ahí sí que hay que tocar la puerta, atravesarla. Y si uno tiene un programa, que es un programa que va a convocar al chico, porque cree que ese programa es muy bueno. Salir, no sé, a cualquier lado. Vamos a salir, vamos a visitar a un familiar, es el cumpleaños de... La pantalla chupa, tiene un efecto muy adictivo. Te presenta muchas posibilidades, puede estar todo el día. O sea, ese exceso es negativo. Siempre cuento una mamá que le decía, pero por favor, se enojó, por supuesto. Vamos a hacer deporte, vení, no haces nada, estás sentado. Y el chico, más o menos nueve años, yo estoy haciendo un montón de deporte. Mira, entonces le mostraba todos los jueguitos que hacía. Creía que estaba haciendo deporte. No está haciendo deporte, está sedentario sin moverse. Entonces, ahí la convicción nuestra, y no la comodidad, porque también puede resultar cómodo que el chico esté... Y claro, no molesta, no pide, no hace ruido. Sí, pero es terrible, es terrible. Y además, lo maravilloso que significa ir y salir con el chico y hacer un paseo, compartir. A cualquier lado, una plaza, dar una vuelta en bicicleta con él, hay cosas que son básicas y que no se pueden postergar ni dejar. Eso es bueno. Y él vuelve, o ella, vuelven contentos. Vuelven contentos de eso. No hay que permitir el exceso de la pantalla. Y no es fácil hoy en día. Yo lo digo así, pero no es fácil. Sé que no es fácil. Es una lucha. Lo tenés acá, lo podemos enganchar al libro de Adriana Grande, Emociones de la Maternidad, Secretos del Vínculo, Madre-Hijo. No te quiero preguntar mucho más, porque ya nos tenemos que ir, pero una sola pregunta. La relación madre-hija es distinta. Y más en esta edad, ¿no? Sí, es hermosa. Es hermosa. Mira, una sola cosa. Me acuerdo de niñas angustiadas, a esta edad que estamos diciendo, 10 años, hablar con la mamá. La mamá haber descubierto en el baño justamente la etimología de pubertad. Pubis, haber visto el vellito. La niña llorar, porque esas angustias. Claro. No sé, porque tengo algo acá. Hablar con la mamá y decirte, se me fue. Pobre, pobre las hijas, que no tienen una mamá para hablar y que le saque la angustia. Así que sacando angustias a los hijos, esas pelotas que tienen acá, que tienen muchísimo que ver con las exigencias de la fuera y el crecimiento. Exigencias académicas, exigencias de pertenecer al grupo de pares, exigencias de la chica que me gusta o el chico se está mirando a otro. Por eso están irritables en casa. Cuando pantuflean, verbo pantuflear, ponerse las pantuflas en casa, están enojados e irritables. Los tenemos que comprender porque la fuera, para ellos, a esta edad, es muy exigente. Gracias, Ariana. Gracias a vos, Tato. Nos vemos prontito.